Vamos a ver ahora un reportaje emitido este verano en el programa, uno de nuestros programas favoritos, Noyes, novedades sobre el internet de las cosas y con ello también el marketing y la publicidad del futuro. Adelante. Hoy el internet conecta a la gente, a través de los chips RFID, es decir, los chips radiocontrolados, también en el futuro las cosas se van a comunicar entre ellas. El ordenador se convierte en invisible. El internet de las cosas, es el título del reportaje. El internet de las cosas no es una visión, sino es ya pura realidad. Los chips RFID ya funcionan en las bibliotecas, ya funcionan en producciones industriales, es decir, chips que emiten frecuencias y se conectan con ordenadores. Incluso los pollos y las vacas ya las van a conectar o las están conectando con internet. El mundo real y el mundo virtual se entremezclan. En la biblioteca principal de la ciudad de Viena, en Austria, esta tecnología ya está en funcionamiento. A través de 200.000 libros que están ya con chips, están informatizados, es decir, están conectados. Cada libro lleva un chip de estos RFID con una antena que está conectada a un microchip enano, diminuto. En el chip hay un código digital que identifica cada uno de estos libros. Si alguien quiere alquilar un libro, pues lo puede hacer él mismo con ayuda del chip. Es decir, ya no hace falta ninguna persona que codifique nada o que tecle ningún teclado. La lectora va con su tarjeta, se adapta, pone sus libros aquí encima del escáner, que tiene una antena más grande, que indu... Bueno, este concepto ya no me pregunten. La cosa es que esta antena se conecta con la mini antena del microchip. Y ya están los libros abonados al nombre de la lectora. Y para evitar robos, pues en estos controles a la salida, que también tienen lectores, pues mirad a ver si se ha hecho todo correctamente y no se ha llevado el libro, sino antes pasarlo por el otro sistema que hemos visto. Pero este sistema no solo se utiliza lógicamente en bibliotecas, sino que lo vamos a ver a un científico que también lo está probando en otras áreas de la industria de la vida. Los ordenadores no tienen orejas ni boca. Necesitan una persona que les dé datos, que les dé de comer. Pero claro, en el momento que un ordenador tiene oreja y tiene boca, él mismo puede controlar y saber lo que está pasando. Con lo cual, algo así hace un mundo más transparente. ¿No? Esto antes no se podía. Estamos construyendo... Estamos construyendo el escáner de la economía. El rayos X de la economía. Haciéndolo todo más transparente. Y con este rayos X no solo se pueden controlar los libros. Los chips se pueden pegar en quesos, salchichas o en productos de limpieza. ¿No? En detergentes, por ejemplo. Y aquí ya entramos en el marquete. Las antenas pueden recibir distintas frecuencias. Y cuando se las conecta, mandan un código. Con las textos o los transponders, todas las cosas de la vida real se pueden identificar perfectamente. Y ahora ya vamos al marketing 100%. El grupo Metro, en España conocido con tiendas como Saturon, como Media Markt, etc. El mayor grupo de comercio en Europa, ya está testando esto en un supermercado del futuro en Alemania. Que es muy interesante y vamos a ver ahora. Ahí distintos productos tienen estos tags pegados, ¿no? Que son los que emiten códigos y con ello información. Que ahora vamos a ver. ¿No? En un display, el producto enseguida se comunica a un display. En el momento con lo cual ya sabe el sistema que esta mujer está mirando este producto y ahí vemos ya alguna información publicitaria sobre la oferta o más ofertas que tienen que ver con este producto que esta mujer tiene ahora mismo en sus manos. ¿No? Se ve que es un champú, ¿no? Si un cliente, pues ahora mismo, como este señor, está eligiendo un vino, pues directamente recibe información al queso que le va para tomar con ese vino. Increíble. Y su oferta, el precio, nuestra recomendación, ponía ahí en el display. También un fabricante de moda está utilizando, está testando esta tecnología RFID combinada con estos displays en sus filiales, ¿no? En sus tiendas. Cada prenda tiene un tag. En la cabina, la mujer pone la chaqueta debajo del display. Ya sabe las tallas que quedan en la tienda o que todavía puede encontrar y, por supuesto, en qué combinación, es decir, con qué otras prendas la combinación es ideal, con lo cual, lógicamente, puede que esta mujer compre en vez de una chaqueta compre ya toda la combinación, todo el vestido. Y la caja, por supuesto, se hace con el chip. Realmente, para terceros, no es fácil leer todos estos datos, pero es verdad que el miedo de los consumidores es grande que convertirse en consumidores totalmente transparentes, totalmente cristal, dice el reportaje. Por eso, lógicamente, cuando sales de la tienda o cuando estás comprando, quitan este chip, lo están quitando de la prenda, como acabamos de ver. Bien, porque está claro que en la tienda saben perfectamente que un tag de estos o un chip RFDI pegado en tu blusa, pues no hace que vendas demasiado, si se queda ahí. Otra visión es pegar los chips en los productos de la tienda. En los productos comestibles, y por supuesto, combina alguna nevera inteligente, esta sabe perfectamente lo que te falta, lo que se está acabando, lo que se ha acabado, en la misma. Con lo cual, manda información al supermercado. El problema es que todavía los tags son demasiado caros, tienen que bajar aún más de precio para pegarlos en cada yogur, con lo cual, esta visión parece que todavía no se puede hacer en realidad hasta en unos años, que habrán bajado, como todos los productos informáticos. Ahí vemos ahí, en la leche, etcétera, ponían, antes se ponían, veían también la fecha caducidad, en el display de la nevera, los productos que se están pidiendo, que faltan, la mantequilla, no sé qué, dice ahí, en fin. Su lista electrónica dice ahí el display, se acaba de mandar a su supermercado, cuando usted vaya con su tarjeta y con su asesor personal y se dé alta, pues puede llamar ahí la lista y ya encontrará ahí los productos. Betty, hola, ¿qué tal? Ya estoy en Berlín. No me ves en el display porque estoy en... porque utilizo mi viejo móvil y encima he perdido mi comunicator. Sí, vengo a ver aquí al nuevo ofertante de productos, que me va a presentar aquí un software nuevo que queremos meter en nuestro suplemento de fin de semana. Me parece que es una redactora. Y tengo que acabar la conversación. ¿Qué tal, señora Paz? Bien, ir a nuestra casa. Siento que voy a llevar tarde. No hay problema. ¿Quieres gustar un café? No, no, gracias. Tengo prisas. Pues venga, vamos directamente al showroom, que le voy a enseñar nuestro primer producto, Net & Consum. Esto es muy interesante también para todo marketingiano, que quiere saber lo que se nos aproxima. Dice aquí el representante de la empresa que con Net & Consum van a revolucionar algunas cosas. Vamos a ver en qué. Por favor, haremos el Internet de las cosas. Realidad. Ya sabe usted que esto se intentó hace unos años y no funcionó porque nadie entendía por qué tenía que conectarse un microondas con una máquina a afeitar. Dice la crítica prevista, como es lógico. Eso fueron problemas de principiantes. Hemos analizado el día a día con distintos estudios y las necesidades del consumidor y ahora tenemos aquí la solución. Y ahí ven el... La empresa se llama Reds y Consumo. Comida. Recuerda usted, hasta hace pocos años todavía, estamos ya en una edad de futuro, por lo que veo, hasta hace poco se veían un montón de programas aburridísimos de cocina, como también los vemos hoy en día en cualquier canal español. Comenta irónicamente el representante de la empresa. Vamos a ver lo que quiere decir con esto. Millones de personas veían estos programas de cocina y... Pero casi nadie, nadie realmente podía luego efectuar estas recetas o poder... O podía grabárselas. Lo mismo con los libros de cocina. Son muy bonitos, se regalaban, pero nadie, casi nadie los probaba. Porque es muy complicado. Era muy complicado. Pebe, usted, aquí hoy en día usted compra este producto comestible y enseguida a nuestra empresa le hace ya las sugerencias de cómo prepararlo de mejor forma. En el escáner, ¿no? También le habla de las ofertas especiales que tiene en su próximo supermercado, en su zona. Todo esto se supone que lo haces en casa en el escáner que tiene en la nevera, ¿no? Y también para las calorías que usted se va a meter, según... Le damos directamente también los horarios de apertura del próximo gimnasio. Dice, vaya... Pero si ya no se disfruta. A mí esta función se puede apagar. ¿Puedo pedirle su chaqueta? Sí, ¿por qué? Seguro que tiene un chip integrado. Claro, eso ya no se puede quitar o no. Perfecto. Sí, sí, sí. Su chaqueta está a la moda en un 95% y estas son otras ofertas que le irían a esta chaqueta y a usted, ¿no? A su estilo. Todo esto escaneado conectando con el chip. Pero con esta chaqueta usted va a pasar un poco de frío si sale luego del avión en Muniz porque la chaqueta parece que el frío de menos 3 grados no la va a proteger suficientemente. Increíble todo lo que está diciendo el chip. Vamos a ver, su producto es increíble, combina todo tipo de informaciones. Mi chaqueta con las últimas informaciones de Meteosat, ¿no? De los sistemas de meteorología. Pero yo le pregunto a usted ¿qué pasa con la protección de los datos del consumidor? Recuerde el escándalo hace unos meses de que uno de sus competidores vendió todos los datos que tenía de los consumidores a un gran almacén. Y para hacer mailings también, etc. Bueno, mejas ni grasa y siempre, habrá siempre. ¿Quiere usted un pequeño café en nuestro silent room, en nuestra habitación de silencio? Venga, pase. Está totalmente aislado. Ningún código puede leerse aquí. Todos productos silenciados. Qué bien. Estamos planificando ya este tipo de silent rooms en varios centros comerciales, en varios centros de ventas. ¿Para qué? El problema que tenemos es ¿cómo le ponemos al producto silencio un chip? Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Menuda de eronía. Ya ven la cara. ¿Es esto el futuro? ¿Chips radio controlados en todos los productos? ¿Todo con todo en red? ¿La bolsa se puede escanear en todos sitios? ¿La bolsa la compra? ¿En cualquier sitio? ¿En cualquier lugar? ¿En cualquier momento? Una vez que los chips son llamados por el ordenador, pues mandan sus datos por radio control solo por unos metros. Dice. La distancia que llegan es solo de unos pocos metros. Con lo cual, para que terceros puedan leer esos códigos, realmente, tecnológicamente, sería muy complicado, tecnológicamente y con mucho esfuerzo tecnológico. Por el momento, el problema son los costes y por eso todavía está en fase de testarlo, en fase de pruebas. Y antes de salir de atendológicamente, se desactivan estos chips para que ya nadie los pueda leer en ningún sitio. Si hoy en día todo el mundo, mucha gente tiene ya tarjetas y clientes. Es que hoy en día ya se puede saber lo que comprará realmente el consumidor. Dice aquí este profesor, Edgar Fleiss, que está de Zurich, de Suiza, que está investigando todo esto. Si es que las cosas que hoy están en discusión, todas esas discusiones sobre protección de datos, tal, si es que ya se están haciendo, ya son posibles. Lo que pasa es que la gente en la calle, la gente no lo sabe. Si la gente lo que hace es colgar sus miedos del día a día en una tecnología nueva, cuando realmente está diciendo que ya casi todo esto ya es más o menos posible por otros métodos, ¿no? Pero bueno, la gente cuando ve una tecnología nueva, pues ahí cuelgan sus miedos, dice. Muy claramente. Los proyectores de datos quieren que se especificen bien y que se señalicen bien los chips estos que se van a pegar en los productos. Pero realmente con las tarjetas de clientes, de descuentos, de crédito, ya hoy en día existe toda esta transferencia, o gran parte está en la transferencia de datos. Es decir, no hay tanta diferencia en lo que va a venir. Mientras que ya es totalmente realidad el Internet de las Cosas en el sector de la logística, en la logística de la distribución de los productos. Un gran centro de lavado en Bielefeld. Miles de piezas llegan todos los días. De empresas, ¿no? De empresas de construcción, digo, de reparación de automóvil, de empresas que venden carne, etc. Todos los uniformes se centralizan aquí para lavarlos en plan rápido y distribuirlos. Y me imagino que aquí ya utilizan el chip para que no se pierdan. Cada pieza tiene un chip. Se cuelgan. Se identifican aquí en este escáner. Bueno, ese sistema filtrado. Un ordenador central maneja el viaje. Lógicamente, cada pieza que estamos viendo tiene que pasar por un proceso de lavado distinto, distinto. Y esto lo centraliza el ordenador. Según la impregnación que necesita, según la suciedad, el grado de suciedad que tiene, etc. Cada uno tiene un código y el chip hace posible la filtración exacta, ¿no? Es decir, la segmentación exacta. Está claro que el mono que llevaba el gasolinero pues se lava en otro sitio y diferenciado al mono que lleva, por ejemplo, la persona que está haciendo el panadero. Y eso que todo estaba en un montón enorme al principio. Fíjense, después del lavado se cuelgan otra vez antes de salir se le quita el código viejo por un nuevo que solo lo conoce la lavandería esta que estamos viendo, la moderna. se sustituye el código viejo por lo nuevo para eso, para proteger los datos. Con lo cual, de esta forma, los tags no se pueden utilizar para observar al trabajador, ¿no? Al trabajador que se va a poner en poco tiempo este mono. Estas prendas que son de industria y trabajo. Al cambiarle el chip con un código nuevo que ya se utilizará en el próximo lavado y que solo conoce esta empresa, pues es la forma de evitarlo. El ordenador va trabajando y parece que las cosas van solas. Hay cientos de cientos de desvíos y se hace la segmentación por ciudades y por incluso directamente por la taquilla que tiene cada trabajador en su empresa luego, ¿no? Pero no solo las lavanderías modernas pueden optimizar su logística con este tipo de chips de sistemas sino sino también las producciones estas de high-tech de micro-chips. ¿No? Estos boxes que llevan componentes electrónicos también tienen el chip. un ordenador central dice exactamente dónde está cada pieza en cada momento en qué estatus de producción. Así hay menos faltas menos errores que la gente en high-tech no puede permitirse. En Internet las cosas todos los productos que se mueven se pueden controlar. ¿No? Con estos procesos cuando las cajitas las cajas hablan con el ordenador central pues puedo evitar puedo minimizar los problemas que hay en la producción puedo evitar robos puedo evitar que se pierdan etc. ¿No? Y el cliente siempre tendrá lo que quiere. Da igual que se necesite una caja de bombones para la secretaria que se necesiten otros productos para la obstrucción unos lavabos etc. todos los sistemas son posibles con esto. Ya no hace falta hacer un inventario costoso en trabajo y en inversión en los almacenes. los científicos ya están probando también chips que cojan la información y luego la suelten en otro lugar a un ordenador la visión la visión que ya no sea un ordenador el que como hasta ahora lo hice y esté controlando todo esto todos estos sistemas de desplazamiento sino que sea el propio sistema las propias cosas que se controlen entre ellas mismas y se vayan organizando. No, cuando llegue por ejemplo la caja de bombones que hemos dicho que ha pedido la secretaria llega a la salida al depósito de salida pues ella misma es capaz con ese chip de conectar con el courier que estamos viendo con el mensajero para que se la lleve rápidamente a la empresa. Y la combinación lo que es entremezclar el mundo real con el mundo con el mundo ficticio virtual, perdón no sólo no sólo tiene soluciones para el mundo de la logística. Piso 18 en Berlín Daniela va en su trabajo aquí la Deutsche Telekom la Telefónica Alemana está probando la oficina grande espaciosa del futuro tiene una tarjeta RFID con un número personal con ello puede alquilar un notebook sino también reservarse un lugar de trabajo el display le dice dónde quedan espacios de trabajo en esta oficina grande son 100 personas que trabajan ahí pero como siempre hay colegas que están fuera pues no hacen falta más 65 puestos de trabajo al mismo tiempo la empleada hace un login le salen sus datos personales en el display las luces a su perfil las luces se encienden y se y se adaptan a su perfil si un colega busca a una empleada la encuentra sin problemas en el display si está libre si está libre la mesa enfrente pues puede puede alquilarla también con lo cual no tienes que sentarte de esta forma no tienes que aguantar todos los días el mismo careto dice el reactor que comenta y lo que sí puedes es ver también sentarte con gente con la que tienes un proyecto en común que estás preparando a lo mejor una semana o unos días y sentarte con ellas y estar junto buenos días ¿qué tal? y de la misma forma de un ordenador central de la misma forma se puede se puede preparar un meeting y se alquila el despacho o sea como si dice una sala de reuniones ¿no? reservándolo así y una de las ventajas añadidas colaterales de este sistema de organización digital de nuestro trabajo es que el aire acondicionado muy importante en un país como España por ejemplo el aire acondicionado lógicamente ya sabe de antemano cuántas personas van a estar en esa sala de reunión con lo cual puede adaptarse perfectamente a ese número de personas que lógicamente elevan el calor y hacen que el aire tenga que soplar supongo más fuerte lo que pasa es que habrá que ver si en el futuro los empleados estarán realmente contentos con toda esta tecnología que se está ahora mismo probando ahí en Alemania como vemos y que se supone que se implantará con los años en cualquier oficina en cualquier parte del mundo desarrollado y aquí estamos en el centro de trabajo en la redacción de esta mujer que hemos visto antes la redactora que había estado visitando la empresa esta tan moderna de Net & Consum si por favor buenas noches hola que tal tan tarde trabajando y usted me gustaría invitarla a la presentación veo que es una nota de prensa hablada esto también es muy moderno interesante para nosotros como medio que te llegue la nota de prensa personalizada a través de una pantalla no sé si transparente o como se llama esta y la está invitando a una presentación de un producto que se llama relajamiento relaxed and RFID relajamiento y chip RFID déjeme adivinar ¿qué quiere usted? ¿mete integrar chips en sandalias o qué? hemos llegado a un acuerdo con la mayor cadena de hoteles del año que viene con la mayor cadena de hoteles perdón europea no con la idea de ayudar a la gente que se le olvidan productos pues mira dice la redactora empieza aquí con nosotros porque aquí siempre hay algún compañero que se le olvida algo ¿no conoce usted nuestro producto Clean Facts Office? tengo que irme porque gracias a esta red ya están enviando mi coche está enviando ya la multa al ayuntamiento porque creo que estoy pasándome el tiempo que puede estar parcado mándenme un email con esto con la invitación gracias hasta luego chao aquí en la ciudad alemana de Regensburg los científicos utilizan esta tecnología pero de una forma totalmente distinta a la que hemos visto hasta ahora no se trata de parece que es un museo y se trata de personas visitantes que quieren hacer un viaje hacia la edad media hacia atrás pueden dar una vuelta interactiva por la ciudad con música se les da un un sistema digital para que estén en contacto el sistema tiene un móvil integrado y un sistema GPS para que puedan conectar con gente que ya ha muerto el gerente de la edad media pero ya es la edad media que vamos a ver lo que les cuentan estos sistemas saben dónde está el turista en cada momento visitando esta ciudad medieval de Regensburg cuando llega a un punto el sistema a través del móvil empieza a hablarles la cámara está escaneando la fachada Isabel ve los movimientos y así el edificio y el turista visitante pueden comunicarse gracias a la cámara y al posicionamiento exacto vía GPS a 5 metros pues el sistema este se convierte en un ratón en un ratón tridimensional se utiliza el GPS porque no se pueden utilizar antenas para hacer lo mismo con sistemas RFID pero al ser una edad ciudad medieval que no se quiere destrozar el aspecto su aspecto pues lo gente están prohibidas las antenas esto es una forma también de un nuevo mundo digital que se está creando de esta forma no se trata de ponerse un guante y vivir un mundo virtual al revés queremos vivir el mundo real se trata de combinar los dos mundos pero las cosas tienen que suceder en el mundo real y en este mixed reality este reality mezclado entre virtual y real del ejemplo que estamos viendo aquí en la ciudad de Regensburg la casa de Goliath la casa de Goliath mi casa y yo soy Goliath curioso todas estas imágenes que estamos viendo se envían vía UMTS a un ordenador central este lo pasa a la web a internet con lo cual cuando el turista llega a su casa tranquilamente puede ver todo este paseo y más informaciones ¿no? informaciones añadidas y es como un juego que está jugando el turista y el que está aprendiendo o haciendo realmente un aprendizaje porque está coleccionando los distintos puntos históricos de la ciudad y esto se irá viendo en más ciudades se va a ir copiando los científicos los científicos no solo le pegan el chip RFID a casas a cajas envoltorios a productos sino también animales le ponen los chips científicos científicos en la universidad alemana de Wurzburg le están pegando diminutos tags también a abejas y como también le han puesto las antenas a algunas plantas pues pueden descubrir o analizar el comportamiento de estas abejas de forma muy 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 exacta y es increíble los resultados y no solo tienen las abejas no solo tienen una vida social ya lógicamente estudiada dentro de lo que es el dentro de lo que es donde viven sino también fuera de la misma cuando están volando y cuando están buscando alimentación néctar salen con sus amigos o amigas también quieren saber cómo se defienden ante infecciones dentro del dentro del y todo esto puede ayudar a la medicina humana los resultados de estas cosas aquí ya es totalmente lo normal en este criadero de cerdos utilizar el chip nada más nacer se les pone un tag en la oreja hay antenas en los aparatos automáticos para darle la comida con lo cual saben exactamente sabe el comportamiento de alimentación de cada uno de sus animales lo conoce el agricultor este alemán que utiliza esta tecnología o que parece que ya está bastante difundida y lo mismo también con vacas como aquí en este centro de investigación de la zona sur de Alemania de Baviera de la provincia de Baviera donde están probando estos chips para mejorar el rendimiento también aquí en cuanto al ganado encima aquí también se utilizan o se emplean tags activos no solo los pasivos los que reciben sino activos los que emiten miden los pasos cada día del animal cuántos pasos hace con lo cual se puede controlar los movimientos de cada animal y ver enseguida si hay movimientos si la estadística lo generalmente baja de un animal frente a los demás pues ver las enfermedades antes de decir detectarlas antes de que o cuando están empezando también se puede medir la temperatura del animal con ese sistema y bueno también el tag sigue ahí aunque vayan ahora ya hacia la muerte al matadero la última la última acción del código este es su lectura y compararlo con los datos completos de vida del animal antes de llevarlo aquí al matadero con el peso etcétera y ahora ya cada empaquetamiento con cada pieza del animal que va a ir a la venta en los supermercados pues podía llevar un chip con una serie de datos del mismo lo cual le da una información exacta al consumidor de dónde viene el animal de dónde procede qué ha comido cita una serie de datos de este animal que él va al fin y al cabo a comer no, el internet de las cosas realizado con con las carnes unas cuantas presentaciones y unos cuantos emails más tarde es su última botella de champán dice la madre, viera si me hubieses pasado tu perfil de consumo te podría haber invitado a tu comida preferida dice cuando ella le dice que le gusta su piso esto sería demasiada información creo yo puedo ofrecerte parece fantástico y huele muy bien que aproveche pues si esta carne estás comiendo este cordelito bebía agua pura pura de río tomaba sus alimentos en unas frondosos valles o frondosas ¿cómo se dice? frondosos pastos en Escocia en el norte de Escocia está claro que el chip le están dando una información sobre lo que ahora mismo están devorando están comiendo bueno dice que ha fantasiado un poco que se ha inventado algo de unos ríos y tal una parte de lo que le daban al animal se lo cree la redactora la otra parte no se podía se podía también saber todo eso pero sería un poco caro ya no quiero fastidarte el día me está preguntando por algún problema que ha habido un ataque de algún a una empresa que trafica con este tipo de cosas datos ¿no? no hay gente que ha otizado ha robado códigos para ponerlos para manipularlos y ponerlos en carne que ya estaba caducada así que por lo que vemos quieren indicarnos que también se pueden manipular estas cosas sí hubo muchos escándalos tuvimos muchos escándalos en los años 2000 en el año 2000 y algo pero estoy apagado porque para eso tenemos estos chips que ya en parte han acabado con todo esto el champán acaba de tener ya su temperatura óptima y hoy ¿toda tu casa está llena de chips? sí estoy estoy testando los últimos prototipos dice aquí el el empresario a veces alguna cosa sale mal siempre tengo productos frescos en mi nevera y encima ahorro un 20% de mi calefacción porque mi calefacción ya conoce mi perfil personal de movimiento en la casa con lo cual sabe dónde tendrá que dar más calor y menos perfecto bueno pues ¿y esto quién es? bueno no sé si es usted señor Greif lo traigo aquí ¿qué le traigo? los 50 vasos ¿pero qué 50 vasos? sí los 50 vasos de mostaza que acaba de pedir que ha pedido su nevera inteligente no me lo puedo creer en internet las cosas de vez en cuando habrá también situaciones incómodas caos problemas ¿qué le traigo? ¿qué le traigo? ¿qué le traigo? la tecnología es interesante pero es verdad que no sabemos exactamente para qué se va a emplear lo mismo lo vimos con el SMS con el fax con otras es decir que hay muchas cosas que sí que salen adelante pero que luego hay que ver realmente cómo en qué se emplea los empleados consumidores tenemos que ser en Europa muy activos para que sea así para de forma activa desarrollar el futuro ¿no? ni ser inocentes ni tampoco prometer demasiado pero estar encima del tema algo está claro algo está claro a través de los chips y su funcionamiento en red el ordenador está en todos los sitios aunque no le vemos pero en el internet las cosas no va a tener un control más grande sobre nosotros del que ya tiene bueno ya han visto un reportaje interesante emitido en pleno mes de agosto por este canal cultural científico y de conocimiento para la población alemana y bueno perdonen también si la traducción no ha sido la mejor pero aquí uno no es traductor profesional sino intentamos hacer lo mejor que podemos gracias y y y